Ok, so we're gonna start from the beginning, ok, vamos a iniciar desde el principio y vamos a ver ¿Cuáles son las diferentes formas de griever? ¿Cuáles son todas las formas que nosotros podemos saludar en English? Vamos a ver si se acuerda. ¿Cómo podemos griever en English? Hola. Hola, muy bien, muy bien. Hola. 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 ¿Qué más? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y cuando es una tardecita? ¿Cómo decimos cuando es una tardecita? Bien, Donessi. Cuando es una tardecita, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cómo es cuando es una tardecita? No, es que ya no lo tiene más. Ya están conectando. Ya están conectando. Hola. Ya ve a Jonathan. Ya ve a Jonathan. Ya ve a Jonathan. Ya ve a Jonathan. Ya ven corriendo por ahí. Muy bien. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿cuándo es un día? En la tardecita, ¿cómo saludamos cuando es una tardecita? Vamos a ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Cuando van de la escuela para la casa, ustedes tienen que saludar. Good afternoon. ¿Ok? Good afternoon. En la mañanita, decimos. Good morning. Good morning. Good morning. Very good. En la tardecita, decimos. Good afternoon. ¿Y cuándo ya van a dormir? No hacer caso. Good night. ¿Cómo es cuando ya van a dormir? Good night. ¿Ok? Very good. Good night. Y vamos a ver si ustedes se acuerdan de la cancioncita. ¿Qué formas o de qué formas nosotros podemos contestar cuando yo le pregunto, how are you? ¿Qué formas podemos contestar cuando yo le pregunto, how are you? I find thank you. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya se le olvidó. ¿Qué más? Danesi no quiere mostrarse. Danesi. ¿Why, Danesi? Tiene la cámara apagada. Muy bien. Es que tiene la cámara apagada propia, Danesi. Sí. Danesi, I want to see you, Danesi. Ok. Vamos a ver. Every day. Hay que perder la costumbre. Vamos a ver. Every day. Ajá. ¿Qué pasó? Que me quedan asustados. ¿Cómo contestan? A ver. Hello, Danesi. Welcome. Hi. Vamos a ver, Danesi. How are you, Danesi? How are you, love? Ay, no, si es que se me ha olvidado el inglés. Muy bien. Vamos a iniciar con una canción. Estamos mudos, profe. Está mudos, no, hombre. ¿Qué pasa? Yo no lo escucho. Yo no lo escucho. Estoy muy bien. Muy bien. La canción, la canción. Recuerden que es salud. ¿Ok? Yo no quiero cantar. Pero. Sí. Vaya pues. Vamos a ver. Every day. Y ustedes contestan. Lo mismo. ¿Ok? A la cuenta de tres. One, two, and three. Every day. Every day, dicen ustedes. Vamos a ver. Every day. ¿Qué pasó? No tengan pena. ¿Por qué tienen pena? Vamos otra vez. Yo digo every day. Ustedes dicen every day. ¿Ok? Vamos a ver. Every day. Every day. I go to school. I go to school. I meet my friends. I meet my friends. And we all say. And we all say. ¿Cómo decimos? A ver, ¿se acuerda? ¿Cómo decimos? Hello, hello. Ok. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. How are you? How are you? I'm good. I'm great. I'm good. I'm good. I'm good. How about you? How about you? I'm good. Hello, hello. Hello, hello. How are you? How are you? I'm good. I'm great. I'm great. How about you? How about you? Muy bien. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Ahora, ¿cuáles son las formas que en la canción se contestan a la pregunta? How are you? Vamos a ver. Y recordamos. ¿Cómo dice la canción cuando dice, how are you? I'm good. I'm good, my friend. I'm good. Y I'm ready. Ok. Entonces, son otras formas de decir que están bien. I'm good. Cuando yo les pregunto, how are you guys? Ustedes pueden decir, I'm fine. Thank you. I'm good. Y cuando están geniales, como hoy, porque hoy yo sé que ustedes están geniales, se sienten súper bien, entonces ustedes van a decir, I'm great. ¿Ok? ¿Están great today? ¿Están great o no? Sí. ¿Quién es? Muy bien. Entonces, I'm great. ¿Ok? Very good. Y entonces hoy vamos a tener un repasito de todo, de todo. Vamos a recordar, porque ya los miro que están calladitos, que se les ha olvidado todo el inglés que tienen. Muy bien. Entonces, vamos a recordar. Desde el principio. Desde el principio aprendimos algunos days of the week, ¿verdad? Vimos los días de la semana, vimos los meses del año, también los números hasta el 50, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les había dejado tareitas a estudiar todo eso, ¿se acuerdan? No cuidas, esto me dicen que no. Ok, vamos a recordar. Entonces tenemos days of the week. What are the days of the week? What day is today? Vamos a recordar si me dicen, what day is today? What day is today? ¿Qué día es hoy? Vamos a empezar desde el lunes, vamos a repasar. ¿Cómo decimos que no es en inglés? ¿No se acuerdan? Repasemos, pues. Entonces tenemos days of the week. So, how many days of the week we have? ¿Cuántos días de la semana tenemos? Seven. Seven days, ok. Vamos a empezar. Monday, que es el primer día de clase cuando nosotros vamos a la escuela, ok. Monday. Monday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Friday. Friday. What day is today? ¿Qué día es hoy? Vamos a ver. Friday. Friday. Very good, Danesi. Very good. Today is Friday, ok. Y luego tomorrow is Saturday. And then we have Sunday, ok. Sunday. Vamos a ver, repasemos de nuevo. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. 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 And Sunday. And Sunday. Muy bien. Entonces, en casita me repasan eso, todo eso, ok. No se lo pueden olvidar. Muy bien. Y luego vimos months of the year, ok. Months of the year. Vamos a ver en qué mes estamos. A ver si me digas, ayúdenme. No se lo pueden olvidar. No se lo pueden olvidar. A ver. Nada, tampoco. Vamos a repasar entonces desde enero, ok. How many months do we have? How many months do we have? How many months do we have? ¿Cuántos meses tenemos? Tenemos. 12. 12 months, ok. 12 months. Very good. So we're going to start from the beginning, ok. Vamos a ver desde el principio. January. January. January, que en January todavía estamos de vacaciones, ok. Then February. January. February. 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 Ajá. Cuando nosotros empezamos la escuela en February, ok. Then we have. January. March. March. April. 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 Ok. May. May. ¿En qué mes estamos ahorita? May. May. Very good. May. Then we have. June. 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 July. Then August. October. September. September. October. October. November. 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 And December. El December. Es el último y we have Christmas on December and also we have a new year, right? We're going to start a new year. Muy bien. Repasemos de nuevo rapidito. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. August. August. September. October. October. November. November. And December. And December. May. Muy bien. Ahora vamos a ver los números rapidito. Yo les voy a preguntar tal número y usted me lo tiene que decir en inglés rapidito, ¿ok? Ay. Tenían que haberse estudiado los números hasta el 50, pero repasémoslos todos a ver rapidito. Y toda la noche. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿cómo digo yo veintidós en inglés? Un voluntario valiente. Veintidós. Twenty-two. Twenty-two. Very good. Twenty-two. Vamos a ver el número treinta. Thirty. Very good. Thirty. Ok. Recuerden que podemos decir thirty, también podemos decir thirty. Ok. Very good. Thirty. Muy bien. Vamos a ver. Y luego tenemos el número cuarenta y dos. Forty-one. Forty-one. Thirty-two. Forty-two. Déjenme ver qué me dice. No, no puedo escuchar a Samuel. Ah, ok. No puedo escucharlo. Escucharlo. Vamos a subir aquí. No puedo escucharlo. ¿Está Samuel por ahí? ¿Ya? No, no se ve Samuel. Vamos a ver. ¿Quién es Huawei Y7? Déjeme ver. Déjeme ver. No, no se. Profe. Creo que es Yael. ¿Yael? Confírmeme si es Yael. Vaya. Hello. Hello. ¿Yael? Sí. Sí. Ok. Bienvenido, Yael. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos forty-two, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Otro. Rapidito. Quince. Fifteen. Fifteen. Very good, Estrella. Very good. Fifteen. Vamos a ver cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Forty-five. 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 Cincuenta. Fifteen. Fifteen. Very good. No, o sea, andan volando con esos números. Los felicito. Se merecen un Star Club. Se merecen un Star Club. ¿Se acuerdan cuál es el Star Club? ¿Cuál es el Star Club? ¿Cuál es el Star Club? Vamos a ver. La punta, la lengua. ¿Cuál es el Star Club? ¿Se acuerdan? Cuando lo hacen súper bien, ¿cómo es un Star Club? Bien, ¿cómo es un Star Club? Ajá. Un aplauso estrellado, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a intentarlo. La cuarta y tres. One, two, and three. One, two. Sí. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Ok. Otro número. Vamos a ver. Danese, dígame un número. Cualquiera. Hola. 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 Profesor, ¿me escucha? Yes. Ahora sí lo escucho, pero no lo veo. ¿Cuál es la cámara, Samuel? No tengo cámara. Ah, ok. Sí, te escucho, papá. Very good. Welcome, Yael. Hello. How are you? Yeah. Bien. Very good. Muy bien. Entonces, Danese, ¿cuál es el número? Fifty. Fifty. Ok. Brianna, ¿cuál es el número? Forty-five. Forty-five. Vamos a ver, ¿qué número es Forty-five en Spanish? Forty-five. Excellent. Very good. Vamos a ver a Estrella. ¿Un número? Forty-five. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Forty-five. Twenty-five. Vamos a ver a los demás. ¿Qué número es Twenty-five? Twenty-five. Veinticinco. Very good. Very good. Vamos a ver, Yael. Un número. Tiene que darle... Tiene que darle clic en el audio. Twenty-five. Yael, solo dale clic donde está el micrófono para activar el audio. Aquí, 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 aquí. Vamos a ver, Samuel. ¿Un número? Tres. Tres. One Ok, ¿qué número es one? Uno Muy bien, muy bien Excelente, vamos bien con los números También 41 ¿Qué número es 41? 41 Muy bien ¿Ya solucionó, Yael? Fírmeme Está conectando ¿Ya, Yael? Ok, ya se escucha Hello, Yael Say hi No ¿Quién es este? No sé Desconector Javier Muy bien Ok Entonces luego también hablamos Sobre nature, ok De nature, la naturaleza, ¿sí? ¿Se acuerda? Sí Muy bien, a ver, ¿cuáles son algunos elementos Que aprendimos sobre the nature? Sobre la naturaleza Uy, qué rápido, se nos va a acabar el tiempo Vamos rapidito Teníamos Tenemos Ánimos Tenemos Ánimos Tenemos Rots ¿Sí? ¿Qué más? Bear Ajá, birds Ajá ¿Qué más? What else? Beers ¿Ah? Bear Birds Ok, what else? Trees 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 Ajá What else? Trees Ajá Ours Flowers Mushrooms Ok Tenemos diferentes Insects Ok Insects ¿Qué tipo de insectos? Tigres ¿Ah? Tigres Tigers Ok Insects We have ants Worms Ants Worms Spiders Let me see Bottles Yes Hablamos sobre roses Rainbow Wine And sky ¿Sí? Y también aprendíamos nosotros Cómo describir ¿Qué hay en un lugar? ¿Se acuerdan? Esa era una de las tareitas ¿Qué hay en un lugar? Por ejemplo Yo tengo aquí esta imagen Y vamos a tratar de describir ¿Qué observan ustedes en esta imagen? Ok Esa no está en su libro Ok Yo soy Mindful Y quiero que observan ¿Qué pueden observar? Ok Y se acuerdan que para describir Lo que hay en algún lugar Nosotros hacíamos uso de There is Y there are ¿Se acuerdan? There is Y there are Y decíamos que íbamos a usar There is Cuando es solo Un objeto Ok O una cosa There is Y íbamos a usar There are Cuando Era Varias cosas ¿Sí? De dos o más Muy bien Entonces vamos a ver un ejemplo Yo puedo decir Que aquí tenemos There are Some flowers ¿Verdad? Mira Hay más de una flower Entonces podemos decir There are Sunflowers ¿Ya? ¿Qué más pueden observar Ustedes en esta imagen? ¿Qué más hay? There is There are trees Okay There are Some trees ¿Qué más? Very good Very good ¿Qué más? ¿Qué más? Here There is A butterfly There is A Butterfly Butterfly Very good There is A butterfly Okay What else? What else? There are some Flows Miren Aquí There are some Flows There is There is A bird Okay Very good There is a bird Okay ¿Y qué más? Vamos a ver qué más pueden ver por aquí Vamos a ver en la de abajo It's the same, right? Miren esto ¿Cómo se llamaban estos? Los hongos ¿Cómo se llamaban? Mushrooms 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 So There are some Mushrooms Okay We can say There are some Mushrooms Mushrooms Very good Muy bien Siento que ya se nos acaba el tiempo Y vamos avanzando rapidito Aprendimos también Sobre Physical Characteristics Right? Yes ¿Me pueden decir algunas Physical characteristics? ¿Hemos estado bien Lolita, profe? Ah Ajá La que hemos estado practicando Por ejemplo Yo tengo I have black hair Okay ¿Qué más? I have big nose I have black eyes Okay ¿Qué me pueden decir sobre ustedes? Vamos a ver uno por uno Vamos a empezar Su estrella ¿Qué características físicas Me puede decir, amor? Freeze Hi 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 Ajá Muy bien What else? Freeze A high freeze Okay A freeze Hair Okay Very good Freeze hair What else? A Eyebrow Okay Eyebrow Okay Do you have eyebrows? Uh-huh Do you have, do you have a mustache? Yes No No, no tienes You don't have a mustache Okay Solo nos quedan diez minutitos Vamos a ver rapidito Entonces hablamos vocabulario sobre physical characteristics Say we have small nose So we have small nose Or big nose Teníamos a los que tienen mustache Okay Las personas que tienen bigote Mustache Si teníamos red hair Or black hair O ¿Qué otro color de hair podemos tener? Blonde Blonde Muy bien Las personas que son rubias Okay Las personas que tienen las cejas gruesas Okay Decimos thick eyebrows Okay Thick eyebrows Okay ¿Ustedes tienen cejas gruesas? No Thick eyebrows Do you have? Yes Thick eyebrows Yes Yes También hablábamos sobre arranging Okay Nuestra vacía es Lendita Okay Aranging Long eyelashes Okay Tenemos las pequeñas largas Long eyelashes Yes ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá ¿Qué más? ¿Cómo nosotros teníamos Podíamos describir I am C Ajá Excelente ¿Cómo podíamos describirnos nosotros físicamente? Vamos a uno por uno A ver hasta cuándo me ajuste el tiempo Por ejemplo Yo digo I have Black hair I have black nose Y I have Brown eyes Así rapidito Solo tres características Vamos a ver Vamos a empezar con el trade Vamos Ah, nuestra ya me compartió, ¿verdad? Vamos Vamos, otra veamos Sí Ajá Fís Hielo Vamos a ver Vamos a empezar con estrella Vamos estrella Tres características físicas Very good Very good What else I have Brown hair Ok, very good And what else Muy bien Very good Estrella Ok, very good Very good Ok, vamos con Brianna Ok, tres características Brianna Brianna podría decir I have curly hair Esta es una nueva frase que le voy a enseñar a Brianna Que tiene pelo colocho así como el mío Ok Curly hair Ok Curly hair Ok Curly hair Ajá Curly hair Vamos a ver Brown Ajá Brown eyes Ok Brown eyes Very good Very good Brianna Muy bien Danesi What about Danesi Three characteristics Danesi I have low hair Very good What else Brown eyes Ajá Es more low Very good Very good Vamos 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 aquí A ver Amor Se me fue tu nombre Se me fue Alejandro Alejandro Yes Thank you Thank you Vamos con Alejandro No me acuerdo yo Vamos Alejandro Tell me Three characteristics Yo no me acuerdo ¿Ah? La primera no me acuerdo La segunda no me acuerdo La tercera no me acuerdo Ok Ayudémosle a Alejandro Vamos a ver What color is your hair? Black Black Entonces usted diría I have black hair Ok I have black hair Luego What colors are your eyes? Brown 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 ¿Verdad? Ok ¿Cómo diría Alejandro? Tengo ojos cafés Ellas Ellas Ajá I have Empezaríamos Ok I have I have Brown eyes Recuerden Brown eyes Recuerden que siempre vamos a decir el color primero y luego vamos a decir la parte del cuerpo Ok Brown eyes Ok Esa Brown eyes ¿Y qué más? Alejandro ¿No? Ay Alejandro Ok Tiene que repasar el vocabulario Ok papá Vamos a ver con Samuel Bro eyes Huh Bro Bro eyes Brown eyes Very good What else? Black Bro Black Bro eyes Eyebrows Ok Black Eyebrows Short Hairs Short Hair Ok Very good Very good Vamos a ver Yael Si nos pudo escuchar Yael Yael Creo que nos pudo escuchar Ok Muy bien Entonces Esto es lo que Estuvimos viendo La clase pasada ¿Sí? Cómo nosotros podemos Describirnos Ok I have Esa es la frase I have I have Brown hair I have Brown eyes I have Small nose Or big nose Ok I have Big eyelashes Ok I have Short fingernails Ok Las uñas cortas Short fingernails Ok ¿Qué más? ¿Solamente? Mouse nose Ok Small nose Small nose Small nose Small nose Muy bien Y también Bueno Creo que ya se me acabó el tiempo Muy bien Entonces Les queda Tareita Solo repasar Ok Repasar ese vocabulario Y en la próxima clase Ya vamos a iniciar Con una nueva unidad Ok Ya vamos a iniciar Con una nueva unidad Eh De Tareita Usted tenía que hacer un dibujito ¿Se acuerdan? La vez pasada Hacer un dibujito Y escribir algunas características Como los ejemplos Que había en la página Tareita Let me see Y yo lo hice Yes Very good Very good Nos vemos en la clase Física Yes Ok Entonces Thank you guys Hoy no hay tareitas Solo les queda repasar Y hacer las tareitas Que si están pendientes De tareitas Pues así Ok Y en la última clase We're going to talk With a new topic Ok Very good Thank you And God bless you Por que no hay Behave well Ok Behave well Very good Goodbye Bye Goodbye 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 Bye